En este video hablaremos sobre la sordera y algunas pautas de atención al público. ¿Qué es la sordera? Cuando una persona no puede oír lo suficiente para entender lo que se le dice, se le denomina persona sorda o simplemente sordo o sorda. El MAM recibe a personas sordas y cuenta con diversas herramientas de accesibilidad para mejorar su experiencia en el museo y derribar las barreras que podrían impedir que disfruten de su visita al museo. Cuando una persona sorda interactúa con el personal del MAM, hay que estar atentos al medio de comunicación elegido por la persona. Si la persona se comunica por medio de la lengua de señas mexicanas, te recomendamos llamar al Departamento de Educación y Mediación, ya que ellos se encuentran capacitados para comunicarse correctamente. Como herramientas para su visita, las salas de exposición cuentan con una tablet con información sobre la muestra y los núcleos de la sala en lengua de señas. En el jardín escultórico, las obras tienen un código QR, el cual da información en lengua de señas sobre las esculturas. Esto porque aunque a veces en las salas de exposición se encuentra con una explicación en texto, no todas las personas sordas tienen conocimiento del español, ya que no es su primera lengua o lengua materna. Si la persona sorda está acompañada por su intérprete de lengua de señas, es importante mantener contacto visual y hablar a la persona sorda, nunca al intérprete. El Departamento de Educación y Mediación realiza algunas actividades que cuentan con el apoyo de interpretación en lengua de señas mexicanas. Asimismo, hay personas que realizan lectura de labios, es decir, que la persona sorda lee los labios del adelante y para responder utiliza el habla. Estas personas reciben el nombre de sordo oralizado. No alces la voz ni gesticules con exceso. Esto no ayuda en nada e incluso puede intorpecer la comunicación. ¿Cómo puedo apoyar a una persona sorda cuando visite el MAM? Mantén una actitud de respeto. No tengas un trato grosero, infantilizado o indiferente. Pregunta si necesita ayuda. No supongas que debes ayudar. Pregúntale a la persona cuál es el sistema de comunicación que prefiere y acuerda con ella para hacerlo. No asumas que las personas son usuarias de la lengua de señas. No todas las personas sordas hacen uso de ella. Dirígete a la persona como persona sorda. Inclusive es mejor llamarla por su nombre. Llamarla sordomudo, sordito, discapacitado, es incorrecto y peyorativo. Dirígete a la persona sorda y no al intérprete. Lo ideal es dirigirte directo a la persona. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? No dirigirte al intérprete, mucho menos con expresiones como dígale por favor, dígale que haga, dígale esto. Es incorrecto. Puedes acercarte a la persona tocando su hombro para llamar su atención o también puedes llamar su atención agitando tu mano de forma natural. No interfieras con su espacio personal de manera brusca. Dirígete siempre de frente a la persona sin obstruir tu boca para poder mantener una comunicación mejor. No tapes tu boca o hables mientras caminas. No puedes darle la espalda o hacer movimientos que dificulten una buena comunicación. Habla despacio y de forma clara para que las personas puedan entenderte. No alces la voz ni gesticules con exceso. La discapacidad auditiva no es visible. Quizá nosotros le hablemos a una persona sorda y ella no responda. Por lo cual, ante cualquier visitante, es esencial mostrar respeto y empatía. Seamos puentes para nuestros visitantes no barreras.